Dime, 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 dime si le caemos al party, mami, pa' mi muerto, eso que tiene ahí, así, le gusta porque me busco money, en el, no, le corté viendo Berlín. Dime, dime si le caemos al party, mami, pa' mi muerto, eso que tiene ahí, así, le gusta porque me busco money, en el, no, le corté loudly. Y mami, la nota está pegada, y estoy conmigo, no estoy flotada, mira como romantic ya, conmigo voy a coger ya. Mami, la nota está pegada, y estoy conmigo, no estoy flotada, mira como romantic ya, conmigo coger ya. Ay, 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 yo me di que era nunca pongo Fumo, empoderamos, hijo, mi compañero de la nave arrebatamos Y si quiere a ti, de esas notas te rescatamos Dame pa' más excusa y quitarle al polvo y lo fumamos Y si querés estar, todo arrebatá Está conmigo y si pago no fumar Está toda loca, no es pa' entusiar No sé, ni si quiere, soy el tránsito, no Te quedo en percusión, te mando a ti flotá Toda cara de mi lot Y me ciclarí, le mando a todos lados Con los míos fui flotá Toda esta llena, toda terminada Dime si querés estar, todo corono Ando con los míos, perdido y flotá Dime, dime, dime si le caemos al party Mami, pa' mí, muestro eso que tiene ahí Si le gusta porque me busco money Andalo, no lo corto, yendo en el link Dime si le caemos al party Mami, pa' mí, muestro eso que tiene ahí Así, le gusta porque me busco money En el onda le corté viendo el link Lo que tú sí me tienes trapo pelado Cuando conduco la bolsa por estuneado Le gusta el amor, el efecto del rosado Con esa figura, esa tiga me tiene hipnotizado Si te miramos yo de una le disparo Llevas estas rebatas en el asiento re caro Si yo me pego tengo pro de todos los caros Cadenas, drogas y todas las prendas ferramo Tú me dices cuando vamos a repetir Pa' en el polarizado volverte a partir En el onda se volvió un alta mamá Los asientos se volvió en nuestra cama Tú me dices cuando vamos a repetir Pa' en el polarizado volverte a partir En el onda se volvió un alta mamá Los asientos se volvió en nuestra cama Ey, y me sirve como el party, mami Pa' mi mujer, todo lo que tú tienes Y así le gusta porque me busco money En el onda le corté viendo el link Ey, y me sirve como el party, mami Pa' mi mujer, todo lo que tú tienes Y así le gusta porque me busco money En el onda le corté viendo el link Ey, ey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!